Si de repente en su lugar no tienen espacio para plantar un árbol nativo, lo que pueden hacer es cuidar ese arbolito. Pasé por una plaza, como verán en el barucho, porque estoy acá cerca de una plaza importante. Y bueno, quería mostrarles por si, donde están ustedes ahí estas plazas, estos frutos, son de los palos borrachos. Que son nativos, nuestros. Y justo ahora están dando semillas, y bueno, por eso vine a buscarlas acá. ¿Ven? Cuando ya están maduros caen al piso y se parten y empiezan a alargar estos como penachitos así de algodón. Y si uno, ¿ves? Esto, que está aquí, que se ve acá, ahí adentro está la semilla. Y acá tenemos un futuro árbol nativo. Estamos justo en el tiempo óptimo donde se empiezan a caer las semillas, para que las recojamos y las podamos sembrar y tener muchos más de estos árboles tan importantes. Por ejemplo, lo cuidan desde que es chiquito hasta que tenga dos años, y tenga una altura de 60 centímetros. Y ahí se lo pueden entregar a otra persona de regalo, que lo pueda plantar en su terreno, que lo pueda plantar en la vereda, que tenga el permiso para plantar la vereda, o que pueda plantarlo en un campo o donde sea. Pero ahí ya el arbolito se la va a bancar más solo. Y estas son semillas de jacaranda. Acá abri una que está espectacular. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Lleno de semillas de jacaranda. ¡Qué alegría! Bueno, la plaza está llena. Así que, bueno, les voy a guardar. Por ejemplo, les voy a mostrar. Nosotros acá cuidamos. Estos son todos guayabos. Los cuidamos. Estos están hace un año más o menos. Los tenemos, van a cumplir un año. Los cuidamos desde semilla. Y luego los vamos a llevar a un campo para reforestar. O si no, también los vamos a llevar a un terreno. Tengo alrededor de unos 200 árboles solo de guayabos. Nosotros tenemos ceibos, tenemos jacarandá. Son todos árboles nativos. Se los cuidamos, los mimamos, porque son bebés y necesitan ese cuidado. Y aparte, ustedes imagínense que ellos en el monte crecen con sus padres arriba protegiéndolos. O sea, los árboles más grandes. Y a su vez, estos árboles son árboles medianos. O sea, que tienen en el monte árboles más grande que protegen a los medianos. Y entre ellos se cuidan y se dan las condiciones climáticas óptimas para el crecimiento. Acá los tenemos como en una especie de criadero, vamos a decir, de árboles. Entonces, ellos están solitos. No tienen toda esa protección. Por eso se la damos con unos factores artificiales como son, por ejemplo, un invernadero. Y bueno, están creciendo divinos. Y yo sé que muy pronto irán a ser parte de la tierra y a ser parte de la reforestación que estamos tanto soñando. Y bueno, están creciendo divinos. Gracias por ver el video.